Cabrón, por lo menos no soy yo, pero tú lo haces Oye, mira, esos fueron los que se fueron, el Savage Killer Ese fue el que se fue cuando, o el que lo votó cuando estábamos allí So, esos dos Oh no, ese era, ese era, ese era, no, ese era Tú, ustedes no pelearon con el Orochi Yo iba a pelear contra él, ah sí, tú sí Yo lo iba, yo lo iba a ver, ajá, tú lo mataste, entonces él después ponió Ah, no, no creo porque, no Yo sé que se iba a pelear conmigo What the fuck just happened there, yo Llablo, este cabrón Llablo, este huevaputa Mañana Mañana por la mañana, my friend, yo soy una fucking bestia A ver si está asustado Ya, ah, ya están todos muertos, ¿verdad? Ya podemos ir para, oh shit Yo voy a ir para, yo voy a ir para C Yo voy a ir para C rápidamente Antes de que me maten Este cabrón me va a matar Ah, no, no, está bien, ese cabrón va a pagar Nice Nice, 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 nice Mira, van, van todos y dos para A Van dos, dos para A Los dos que murieron van para A Yo voy a quedarme aquí haciendo puntos Ah, mira, y aquí voy a exponer a uno Yo estoy, yo estoy haciendo puntos Si eso es lo que estoy diciendo, que vienen dos Ay, bendito, este tipo está bien asustado Cabrón, este tipo no quiere ni pelear, loco Por querer tumbarme Por querer tumbarme Por querer tumbarme Yo soy una fucking bestia, cabrón Yo soy una fucking bestia, eh Yo soy una fucking bestia Yo soy una fucking bestia Yo soy una fucking bestia Yo soy una fucking bestia, yo Yo soy una fucking bestia, cabrón Ustedes están viendo cómo muere la gente aquí, cabrón Yo soy una fucking bestia, cabrón Cabrón, tú ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Cabrón, ¿Quién puñeta está aquí? Ustedes están, tú estás viendo la bestia Tú estás viendo la fucking bestia No, no, cabrón, le vas a sacar el revenge Le vas a sacar el revenge Yo, espérate Cabrón, y me diste dos puños a mí también, mamabicho Yo soy una fucking bestia ¿Estás asustado? ¿Estás asustado? ¿Estás asustado? Dale para afuera, my friend Dale para afuera Yo soy una fucking bestia Yo soy una fucking bestia Yo soy una fucking bestia Cabrón Yo soy una fucking bestia Yo soy una fucking bestia Te voy a dejar ir Porque esta área es mía, hijo de puta Yo soy una fucking bestia Olvídate de eso, cabrón Yo soy una fucking bestia Es que él es, es, es No pueden ir conmigo, cabrón Yo soy una fucking bestia Este me va a querer tumbar Ok Ok Oh, shit Diablo, loco Yo soy una fucking bestia Cabrón No me pueden matar Y, hijo de puta No me pueden matar Y, hijo de puta Yo soy una fucking bestia Cabrón No me pueden matar Voy a llorar, cabrón Tú eres loco, cabrón Tú no Tú eres loco, cabrón Si yo hice un perry Cabrón 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 Yo simplemente Yo simplemente Soy una bestia O sea Mira, gente Ya vas a correr Cabrón No hay tiempo Para correr No hay tiempo Para correr No hay tiempo Para correr Cabrón No hay tiempo Para correr Diablo, cabrón Cabrón Y Y ellos son Prestige 10, cabrón Mira, revivan El que está allí Yo tengo Ok Ok Ya Y entonces Yo voy a grabar Esta partida Cabrón Yo voy a grabar Esta partida Y yo les voy a enseñar A ustedes Lo que es una bestia Y yo les voy a enseñar